Hay que enseñar a los jóvenes pa' que sepan, pa' que aprendan el amor a las costumbres, el apego a nuestra tierra, que es un honor defender la cultura que se hereda y en nuestro diario vivir debemos enriquecerla. Nos trasplantan la cultura del vaquero y la violencia, somos gente de trabajo que no buscamos problemas, como hacen otros países y enseguida le arman guerra, por límites, por petróleo, sea el pretexto que sea, mujeres, chicos, ancianos, pagan caras consecuencias, que otros sean asesinos y que no tengan conciencia. En el país de las vacas, ¿cómo puede haber miseria? Donde la tierra produce unas tremendas cosechas, faltan manos que trabajen, si en el campo sobra tierra, es distinto en las ciudades, no hay lugar pa' una maceta. Pensará mucho en el campo aquel que tiene las riendas, ¿y por qué no hay buenos planes pa'l que trabaja la tierra? Pa' cambiar la maquinaria que año a año se renueva, o pa' comprar la semilla cuando es el tiempo de siembra. Esos gringos chacareros, igual que el que tiene hacienda, son el motor del país año a año en la pelea. Lo arruina un día la lluvia y es otro año la piedra, otra vuelta por la peste cuando no es tiempo de seca. Capaz que bajan los precios si va a vender la cosecha y a cuidarse de los robos que no está libre cualquiera. Y si es que pidió algún préstamo, seguro el banco lo aprieta, pero él se queda en el campo, sigue apostando a la tierra. Y está criando a los gurises, cuerpeando a las inclemencias, yo soy hijo de esos gringos, llevo esa sangre en mis venas, y porque me siento cómodo uso pilchas como estas, que son pilchas de argentino y es un orgullo el tenerlas.